¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la joya, claro, tecnología, producto natural y usted llama al 638-6090 y para dolores reumáticos, articulares, artrosis, artritis, radiculartritis, por lejos el mejor de Chile. Recordarle también rápidamente que la mejor comida italiana la tiene Don Renato, la tuta pasta, la mejor comida italiana. Las Condes 9600 de lunes a domingo, lo mejor de lo mejor. Platos generosos e italianos. Y finalmente, decirle que Cecina Chillán la lleva. Vamos a conversar mientras degustamos Cecina Chillán. Exquisito, maravilloso, lo mejor de lo mejor. Ahí está, muy bien. Cecina Chillán, las más ricas, sanas, premiadas y legítimas. Cuando despiertas por las mañanas, sientes que no descansaste. El Topper Sweet Slipper es lo que necesitas para un descanso seguro. Falabella TV trajo para ti Sweet Slipper, que gracias a su tecnología material visioláctico, hecho por la NASA, localiza y se adapta a las presiones naturales de tu cuerpo, lo que provoca una alineación indicada de tu cabeza, cuello y columna, garantizando un buen dormir y evitando cualquier lesión por una mala postura, sin la necesidad de gastar una fortuna cambiando tu cama o colchón. Llama ahora al 600-390-8884 y por solo 89.990 pesos o 12 cuotas de 8.820 pesos con tu CMR y dile adiós a esos típicos dolores producidos por dormir mal. Llama ahora al 600-390-8884 y compra a través de Falabella TV el Topper Sweet Slipper, el complemento ideal para tu colchón y que es la solución para lograr un verdadero descansa. Queridos amigos, tenemos este mediodía un invitado. Yo quiero hacer una presentación y la quiero leer, así nomás. Don Luis Eduardo Marqués Silva de Balboa y Lagarde Salignac, nacido en Talca el 24 de julio de 1948, casado, seis hijos, economista, consejero jurídico, columnista y analista político, etcétera, etcétera. Ex consulonario de Francia, residido en Japón, Francia, Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, habla cinco idiomas, hijos abogados, en fin, todo un personaje. El título Marqués, él es el Marqués, claro, de Maule, el Marqués de Maule, está con nosotros. Tiene, bueno, naturalmente, diario online, participa, es un hombre culto, abogado en Francia, con nacionalidad francesa también, etcétera. Todo un personaje aquí para la conversa en el Caracara. Encantado de estar contigo, Tomás. Lindo Suspensores. Muchas gracias, muy amable. Interesantes los anteojos. Muchas gracias. ¿Quién eres, Luis Eduardo, a estas alturas del partido? Todo un personaje, el Marqués de Maule. Bueno, de hecho... ¿Y dueño de Rayas de Talca? De La Marca. De La Marca. ¿Cómo esta cosa? El Cormaule es dueño de La Marca y yo soy presidente de Cormaule. En cuanto al tema del Marquesao, me han llamado desde hace mucho tiempo en Talca unos el Conde del Maule, otros el Marqués de Talca, etcétera. Bueno, el hecho concreto es que yo soy genuinamente talquino. Ese es el hecho concreto. Nacido en Talca, criado en Talca, con una familia ancestralmente talquina. Y vibro y vivo lo que es la talquinidad. Y por ese motivo, Cormaule, que es una entidad que hemos fundado con amigos, Gustavo Ramírez Vergara, Vasco Solar Garcés, cuando estaba vivo Bernardo Mandiola y otros, es una agrupación de gente que creemos en la preservación del patrimonio histórico y social de la ciudad de Talca. Así fuimos a dar al tema del Rangier porque muchos de algunos y algunos de nuestros antepasados son gente que tuvo que ver con la fundación del Rangier. Y nos preocupó el que el club deportivo cayera a veces en situaciones por determinados dirigentes donde se podía esfumar y perder este aspecto de la talquinidad del club deportes Rangier. Aterrizando, Luis Eduardo, perdona, ¿cuánto tiempo crees tú que le va a tomar a Talca y su entorno recuperarse del terremoto horroroso que hemos vivido los chilenos hace algunas semanas? ¿Es una situación que tú la ves recuperable en un par de años o es mucho más grave aún? Mucho más grave. Mucho más grave. Es inmensamente grave. Yo creo que la ciudad de Talca, que es una ciudad clásica, que es una ciudad antigua, que pertenece a los elementos fundacionales de la nacionalidad, no solo de la república, muy anterior a la república. Yo creo que le va a tomar unos 10 años el poder volver a su perfil, a su perfil físico y humano. Tanto del casco antiguo, como también de los edificios nuevos mal construidos. Yo he escrito algunas columnas en diarios digitales y de otro tipo con los cuales colaboro, que me llama poderosamente la atención, por ejemplo, que los tribunales civiles de Talca, que fueron construidos hace pocos años, 2005, 2006, 2004, hoy día están inutilizados. ¿Qué brutalidad más grande? Y lo curioso es que al lado de eso hay otros edificios, me refiero a los modernos, que no les pasó mucho. Entonces yo creo que hay un vínculo perverso entre el ente fiscalizador, que son las direcciones de obras y arquitectura de las municipalidades, y las empresas constructoras, que son una fuente de ingreso para estas mismas municipalidades. Entonces se produce un vínculo perverso, donde por ejemplo nos hemos encontrado, y no solo en Talca, con edificios públicos y otros edificios residenciales y edificios incluso de hoteles, ya que estamos acá en este precioso hotel de Santiago, que se hacen, que se construyen sin estudios de suelo. ¿Qué brutalidad más grande? Entonces si estamos construyendo sin estudios de suelo, o con estudios de suelo no inspeccionados y fiscalizados debidamente por la autoridad municipal, bueno, estamos construyendo ataúdes para la gente. Construyendo ataúdes, lo sintetiza muy bien. Yo creo que este es un tema muy de fondo, yo creo que Chile tiene que tener un renacimiento de la idoneidad en el tema habitacional y en general de la construcción. Yo creo que la empresa privada, en este momento en Chile, con respecto al tema de la construcción en nuestras provincias, está altamente cuestionada. Y no se trata, Tomás, que la gente vaya al CERNAC, lo que es un absurdo, no. Aquí la gente tiene que ir a los tribunales de justicia. Y las autoridades, como el fiscal nacional de este país, que está por mandato de imperio de la ley, llamado a preservar el bien jurídico de la idoneidad en los tratos entre las entidades y las personas, debería nombrar fiscales que puedan hacerse cargo, como hoy día lo señalaba la senadora Alvear, de acciones legales que finquen responsabilidades. Aquí hay gente responsable en esta materia y que en buen chileno se están haciendo los cuchos, se están haciendo los lesos y quieren circuncribir este tema a un tema de un órgano administrativo como es CERNAC. Quiero preguntarte, ¿qué es lo más interesante que tú has hecho en tu vida? ¿Cuáles son las personas que Luis Eduardo ha conocido como las más interesantes en Chile y en el mundo? ¿Cuál ha sido tu experiencia en esa materia? Se comenta mucho, lo mejor es preguntarte a ti, ¿qué es lo más relevante? Mira, yo creo que en mi vida en Europa y en Estados Unidos tuve la ocasión de tener contactos personales con gente que a mí me ha marcado. Por ejemplo. El cardenal John O'Connor de Nueva York, a quien logré conocer bastante. El senador Edward Kennedy. ¿Cómo conociste a Kennedy? ¿Cómo fue esa coyuntura que se dio con un pariente incluso? El vínculo de Kennedy se dio a través del cardenal Silva. El cardenal Silva viajaba a Nueva York, yo vivía en Nueva York. ¿Qué hacías en Nueva York, perdona? Yo tenía una empresa de inversiones. Siempre yo he trabajado en la creación de fondos de inversión inmobiliaria. Por eso es que me refiero mucho al tema inmobiliario. Fui cofundador en México de fondo opción con la familia Gutiérrez Cortina, fue un fondo de inversiones bastante importante. Trabajo con un fondo de inversiones de Canadá que se llama Scotiabutual, que no es lo mismo que el Banco Scotiabutual, que queda en Halifax, en Canadá. Entonces, eso a mí me ha acercado mucho al mundo de las inversiones. Cuando yo estuve en Estados Unidos, en los años 80, 81, 82, 85, estuve vinculado a dos ámbitos que siempre me han llamado mucho la atención. El ámbito académico, el ámbito del arte, de la cultura. Yo soy un enamorado de la cultura y trato de absorberla, de adquirirla, de amasarla y de vivirla. Y el ámbito de las inversiones en el campo de generar grupos con proyectos específicos. El proyecto, el proyecto de desarrollo, el llevar a cabo la concreción de un sueño, materializarlo en una obra, en un resort, en un grupo de edificios, en un plan habitacional. En comprar un terreno y darle plusvalía creando primero un club de golf y después alrededor de él crear una infraestructura habitacional, etc. Son cosas que a mí me apasionan mucho. ¿Y cómo te ha ido en ese campo? ¿Qué has podido hacer en Chile realmente, objetivo, concreto? Bueno, en este campo a mí me tocó hace algunos años atrás traer, no traer porque sería pretencioso usar ese término, contribuir a la llegada de Javier Creschel, que es una persona a quien yo conocí mucho en México, cuando yo vivía en México, quien compró Marbella. Con Javier llegamos al tema, eso fue desarrollado por los Pico Cañas, por Germán y sus hermanos. Yo fui uno de los primeros habitantes de Marbella en esas épocas, cuando eran puros potreros. Bueno, Javier, como todo hombre de empresa, tuvo buenas y malas instancias, como todos lo sabemos, y todos las hemos tenido en mi vida y yo me incluyo en ello. Por cierto, obvio, todo no ha pasado. De hecho, yo le tengo tremenda desconfianza a esos seres humanos que me dicen, yo nunca he cometido un error, yo nunca he tenido una falla, yo nunca he tenido un problema. Yo salgo arrancando de esa gente. Yo prefiero, como el evangelio del hijo pródigo, aquel que ha tenido problemas en la vida, pero que ha sabido pararse. ¿Y cuáles han sido los problemas más graves que has tenido tú, Luis Eduardo? Mira, yo creo que los problemas... Personales y empresariales, comerciales. Bueno, desde el punto de vista personal, los problemas más serios para mí han sido el desmembramiento de mi familia. Yo he sido casado tres veces. Estás en tu tercer matrimonio y tu mujer vive en México. Mi mujer vive en México. Yo estoy con mis hijos en Chile, que tienen 16 y 17 años, que son mis hijos menores. Entonces, eso para mí ha sido muy duro. La distancia de mis primeros hijos es para mí causa de mucho pensar, de mucho reflexionar, de mucho cuestionarme. Yo no le recomiendo a nadie el desmembramiento o la separación de una familia. ¿Por qué te has casado tres veces? ¿Dónde está el punto? ¿Qué ha pasado? Yo creo... Conceptualmente. Bueno, todo en la vida tiene explicaciones. Así que si tú me pides que te las dé, voy a generarlas. Creo que el primer matrimonio, yo era un hombre muy joven. Venía saliendo de la vida religiosa. Yo fui novicio jesuíta. ¿Cuántos años fuiste novicio jesuíta? Tres años. Tres años, ¿ah? Claro. Entonces yo quise ser sacerdote. Me salí de la vida religiosa. ¿Por qué te saliste? Mira, porque yo estuve en los años 60 en las cuales la Compañía de Jesús y la Iglesia Católica Chilena en concreto pasaba por una crisis enorme. Estaba el tema del marxismo, la teología de la liberación, el tema de los acuerdos teológicos de Medellín. Había, hubo una iglesia tremendamente conflictiva y cuestionada en el ámbito social y en el ámbito doctrinal. ¿Y tú tenías cuántos años en ese momento? Yo debo haber sido un hombre de 19 años, 20 años. ¿Chiquillo? Sí, pero siempre como yo soy hijo único, mi primer amigo fue mi padre y mi primera amiga fue mi madre. Yo no tuve hermanos con quien echar garabatos, salir a jugar. Entonces mi mundo fue mucho el de mis padres. Mi madre era una mujer... Un mundo más bien de adultos. Sí, de adultos. Mi madre fue una mujer extraordinaria, amaba mucho el piano, tocaba el piano enormemente. Su gran amor era la música. Le gustaba leer. Mi padre, un hombre de gran cultura, se recorrió a muy temprana edad la literatura rusa, inglesa y francesa. Mis conversaciones con ellos fueron siempre muy gratificantes en el ámbito valórico y en el ámbito cultural. ¿Quiénes son tus amigos, Luis Eduardo? ¿Quiénes son tus cercanos? ¿Quiénes son tus pares en Chile, en Talca, en Santiago? Yo te voy a decirte una cosa. Para mí la amistad es un sacramento. Y es un sacramento de muy difícil administración. Y lo primero que he querido ser es ser amigo de mí mismo. Y el primer amigo de Luis Eduardo Silva es Luis Eduardo Silva. Yo tengo grandes amigos y también enemigos. Y me gusta tener enemigos. ¿Quiénes son tus enemigos? Mira, hay gente que se dedica a dispersar esta cosa tan chilena del chaqueteo que el señor Silva, que es un mitómano, que cuenta, que dice, que será, que no será. A mí me tocó tener un encuentro muy hostil en una entrevista con Fernando Paulsen, por ejemplo. Y yo creo que Fernando ha quedado con la impresión que yo lo cuestiono. Y sí lo cuestiono. ¿Y lo cuestionas por qué? Mira, yo lo cuestiono fundamentalmente porque creo que de parte de él hay un ego enfermo. Hay un ego atroz. Y en segundo lugar, porque conozco el original de sus copias. Y lamento mucho tener que referirme a eso. Yo no quiero denostar, ni injuriar, ni menospreciar a nadie. No es mi estilo. Pero hablemoslo en términos estrictamente profesionales. Tú eres un entrevistador y yo soy un hombre también de letras. Y de comunicaciones. Y qué pasa, que cuando yo veo a Fernando en un programa con las manos arremangadas, por ejemplo, con las mangas, que nunca en Chile se había dado, en el Chile conservador del periodismo de las entrevistas en Chile, y tú como entrevistador lo sabes. Bueno, yo hago memoria, yo miro, yo observo, y me doy cuenta que quien hace eso es un hombre con quien yo tuve bastante relación, que aún está vivo y que su hija también es periodista, y se llama Ted Kappel. Ted Kappel es quien inició este tema en ABC News, de andarse remangando las manos para dar esta imagen dinámica, activa, frente a las cámaras y todo esto. Es un cuento de allá, no de acá. Pero vamos a seguir. Pero no es grave, da lo mismo. No, 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 si yo no estoy haciendo ninguna crítica grave, pero a mí me gusta la originalidad. Yo nunca tengo, no tengo en mi casa... ¿Tú te sientes original? Pero sin duda, es un quest fundamental en la vida. Si tú no tienes estilo en la vida, si tú no eres tú mismo, tienes mucho por hacer. Pero déjame terminar este punto. Después a mí se me invita a una entrevista en condiciones muy raras, que se llama Medianoche. Bueno, mi querido Tomás, ¿de dónde viene el nombre Medianoche? También de Ted Kappel se llama Nightline. Bueno, hay mucho de la televisión, estamos todos copiando un poco, pero copiar lo bueno... No, 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 pero momentito. Para mí, ninguna copia es buena. Tan simple como es. Tan drástico como es. O sea, yo creo que Tomás Cox engendra y tiene una creación propia. Es la única manera como tú te valides como comunicador. Si tú vas a abrir una revista para ver cómo me preguntas, entonces yo hablo con la revista. Ah, claro, lógico. Entonces, desde ese punto de vista, mi crítica es a este endiosamiento por parte de muchas comunidades de estudiantes universitarios, de esta pseudo profesión que se denomina periodismo, porque eso podría dar para otro programa. Yo te pregunto a ti en qué consiste la profesión de ser periodista. Es difícil la respuesta. Pero es decir, tú puedes estudiar lenguaje, puedes estudiar castellano, puedes estudiar historia, puedes estudiar gramática, una serie de cosas. Pero el periodismo, los grandes periodistas que yo he conocido en Chile y fuera de Chile, yo escribo en los diarios desde que tengo 14 años. Empecé escribiendo en el diario La Unión de Valparaíso de mi pariente Alfredo Silva Carballo. En ese tiempo, otro Silva era director del Mercurio, René Silva Espejo. En ese tiempo, otro Silva era director de las últimas noticias, Silva Vildósola. Entonces, yo digo, ¿por qué aquí se vende como original lo que no es genuino? Y lo único que para mí es genuino en el orden del pensamiento es lo que tú creas. Lo que uno crea. Absolutamente. Luis Eduardo, ¿y cuáles son tus contradicciones? Porque apareces muy seguro, muy culto, muy preparado, con un muy buen lenguaje, un tipo viajado, estudioso. ¿Cuáles son tus conflictos? ¿Cuáles son tus dudas? Superman no existe. Pero sin duda que la duda es una de las cosas que amo más que la certeza. Porque la certeza me conduce al equívoco. Y la duda a la sabiduría. Fíjate tú, por ejemplo, que tú me estás entrevistando. ¿Tú sabías cuál es la definición de entrevista de Octavio Paz, mi gran amigo mexicano que lo fue? No tengo idea. Dice que la entrevista es un género literario. Y es un género literario que está lleno de acechos. Donde tiene aspectos de un toreador. Y tiene condiciones de un acertijo. Luis Eduardo, discúlpame, aprovechando el tiempo al máximo, has hecho un esfuerzo por venir, te lo agradecemos. ¿Cuál ha sido tu error más grave? ¿El error más grave, mío? Yo pienso que no es uno. Sería muy pretencioso pensar que es uno. Los tres, cuatro más relevantes. Yo creo que son varios. Yo creo que uno es el haberme casado sin la suficiente madurez. Yo creo que ese es un error. Pero uno no es consciente de su inmadurez. Lo descubre cuando ya el tren abandonó la estación. Y todos los pitos ya habían sonado. Ese es un elemento que creo que es muy importante. Yo creo que yo he utilizado medios no siempre bien entendibles por la idiosincrasia chilena para cuestionar a los medios de comunicación chileno. Aquí se ha vendido la pomada que yo he engañado medios de publicación. Nunca he hecho eso. Yo he cuestionado los procedimientos de ciertos medios de comunicación. Ahora, ¿te gusta el conflicto? ¿Te gusta la controversia? No, pero la controversia y el conflicto es la esencia de Grecia. Es la esencia de Roma. Es la esencia del renacimiento. Es la esencia del encicopedismo. Es la esencia de ilustración. Es la esencia de Einstein. Es la esencia de Newton. Pero, por favor, es el conflicto lo que genera el pensamiento. ¿De qué vives, Eduardo? ¿Es una pregunta materialista o es una pregunta espiritual? No, materialista. Ah, bueno, materialista. Yo vivo de todo lo que he ido haciendo en 62 años de desempeño como consultor de empresas, como asesor. Y en ese sentido yo dejé en Estados Unidos algunas propiedades del tiempo que yo trabajé en Estados Unidos que no son, gracias a Dios, yo no soy un hombre millonario, pero tengo un pasar de que solventar. Yo en Estados Unidos trabajé no solo en inversiones sino también en seguros. Y el hecho de los seguros es muy interesante porque fíjate que a través de los años tú sigues recibiendo tus comisiones de seguro. Y todavía yo recibo en mi cuenta corriente en Estados Unidos comisiones de seguro que vendí en el año 81, 82, 83, 84. Yo fui broker de seguros con inversión que se llaman annuities. ¿Te quieren en Talca? ¿Te aprecian en Talca? ¿Se ríen un poco? A mí me pasa en Talca lo que me pasa en todas partes. ¿Qué? Hay gente que me odia y hay gente que me ama. Hay gente que me aprecia y hay gente que me desprecia. Y yo con eso me siento enormemente feliz. Porque como Cervantes dice, dejad que los perros ladren porque es señal que cabalgamos. Lo grave es no cabalgar. Lo grave es crear una indiferencia propia de la mediocridad. A mí me espanta, Tomás, la mediocridad. A mí me espanta el caminar sin dejar la huella. La huella que dice aquel Serrat que hay que hacer cuando se camina. Eso yo creo que es relevante. Vamos a ir a una pausa. Estamos en el Caracara. Estamos en el Rígal. Domingo 11 y media de la mañana. Volvemos. No se muevan. Cuando Caracara continúe. Todos, desde el presidente electo hasta el guardia de no sé dónde, somos mitómanos. Y volvemos. Estamos con Luis Eduardo Silva, el conde de Maule, aquí en el Caracara. Siempre domingo, usted sabe, en el Rígal. Y por cierto, degustándose sin a Chillán, las mejores de Chile. Luis Eduardo, preguntas cortas, breves. Dinero. Tu relación con el dinero. Sí, respuesta instantánea. Dinero. ¿Qué te dice? Exactamente lo mismo que a Quevedo y Villegas. El poderoso señor Don Dinero. Yo creo que lo mercantil es despreciable. ¿Te gusta la política? Mucho. Yo fui candidato a regidor por San Clemente, reemplazando a don Fernando Hurtado de Cheñique, suegro de Andrés Saldívar Larraín, padre de doña Inés, grandes amigos míos, cuando yo tenía 21 años, 22 años. ¿Y cuántas fotos sacaste? Lo suficiente para no salir y para sentirme feliz de no haber salido. ¿Buen equilibrio? Porque me habría evitado irme de Chile, me habría quedado en la municipalidad de San Clemente. Y después, en 1997, yo fui candidato a senador por Concepción. Ajá. Y lo que ocurrió es que yo terminé mis estudios secundarios en Estados Unidos. Y cuando presento mi licencia secundaria, no estaba legalizada. Y por la falta del timbre del Ministerio de Educación de Chile, mi candidatura salió rechazada. Y mis enemigos, hasta el día de hoy, usan eso porque en el diario oficial sale una frase lapidaria que es de gran utilidad para mis enemigos y aquellos que gozan con andar asaltándome sin éxito, que dicen, no acreditó su educación secundaria. Lo que es bastante divertido porque he hecho clases en varias universidades. ¿En cuáles, por ejemplo? En varias lenguas. En la Universidad Benito Juárez de México. He hecho clases en la Universidad de Perpiñán, en Francia. He hecho clases en la Universidad Central de Venezuela. He hecho clases, seminarios de investigación de títulos en dos universidades chilenas con la norma de investigación de posgrado de Humberto Eco, de la Universidad de Boloña. Soy un amante de la historia y de la filosofía. Entonces, cuando se quiere utilizar este instrumento ilegítimo del tema este de la candidatura y de la licencia secundaria norteamericana, muestra este lado del chilenismo por el cual yo siento mucha pena y mucha lástima y no nos permite construir. Nos quedan pocos segundos, así de frentón. Cuando hablan de Luis Eduardo Silva como un mitómano, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu sensación y cuál es tu respuesta? Breve. Primero que no saben lo que quiere decir mitómano. ¿Qué quiere decir mitómano? Mitómano es una persona que crea pseudo realidades y las da o las vende como realidades. Pero mitómano tiene otra acepción, que es el crear un mundo imaginario para convertirlo en realidad. Y en ese sentido, todos, desde el presidente electo hasta el guardia de no sé dónde, somos mitómanos. Porque la mitomanía, claro, es mitomanía dañina cuando se vive en forma poco sana. Cuando se engaña. Cuando se engaña. De lo que hay que preocuparse es que uno no se engaña a sí mismo. Ese es el problema fundamental. Pero todos somos mitómanos cuando iniciamos la creación de un proyecto. Un sueño, un ideal. Un sueño, un ideal. Y la vida, ¿qué es la vida? La vida es el quehacer necesario para que ese sueño, algo de eso, porque nunca va a ser completo, se convierta en realidad. Mira, el peligro no es ser mitómano, el peligro es no saber soñar. Luis Eduardo, te agradecemos mucho que hayas venido a esta conversación y tenemos regalos para ti. Óptica Blas Vandón, absolutamente real. Tecnología Carl Saiz. La mejor comida italiana, la tuta pasta, donde mi buen amigo Don Renato, las condes 9600, de lunes a domingo, para que vayas con toda la familia, la tuta pasta, lo mejor de Santiago. Radicura Artrit, artritis, artrosis, dolores musculares, 638-6090, Radicura Artrit, lo mejor de lo mejor. Y esta joya, claro que sí, premiada, toda la diversidad, toda la variedad, todas las exquisiteces, lo mejor de lo mejor. Cecina Chillán, las legítimas de la provincia de Ñuble, un poquito más al sur de Talca. Así es. Para ti, para tu familia y para que la compartas con tus amigos. Muchas gracias, ha sido muy grato estar contigo. Tú sabes, nos vincula no solo una buena relación, una buena amistad, yo creo que las relaciones, Tomás, son químicas, las relaciones humanas. Bueno, tú eres Leo. Y yo creo que nuestra química es la esencia de nuestra comunicación. Me parece muy bien. Y ojalá Ranger de Talca se vaya para arriba contigo, con Doña Cuca y con todos los que quieren a Talca. No cabe duda que si nos ponemos de acuerdo, los acuerdos y los grandes acuerdos son siempre la solución de todo. Si nos ponemos de acuerdo, yo creo que Ranger de Talca y mi querida ciudad de Talca va a avanzar y va a salir adelante. Ojalá Dios quiera. Gracias, Luis Eduardo. Con ustedes, próximo domingo, 11 y media minutos, aquí en Red Televisión y, por cierto, en El Rígal. Adiós, gracias. Chao. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video